Dice, haya el valor de K para que el rango de la matriz sea 2. Ya sabes lo que tenemos que hacer, ¿no? Para quitar pase 0 aquí sería F1 más F2, o F2 más F1. Nada. Y ahora, como aquí no puedo hacer 0, porque no puedo hacer 0, voy a hacer 0 aquí. Tendría que hacer, pase 0 aquí, F3 más F2. ¿Qué me quedaría? La segunda se queda igual, y esto sería, esto más esto es 0, esto más esto, K menos 2, y esto más esto es 0. Ya tengo una fila, que es todo 0 menos, donde sale K. Y entonces de aquí, igual o K menos 2 es 0, y si K es igual a 2, el rango de A es 2, que es lo que me piden, y K es distinto de 2, el rango de A es 3. Venga, uno que te iba a dar miedo, ¿vale?